La mayoría de aviarios que utilizan protocolos de cría, esto es, que utilizan vitaminas para provocar el celo de sus pájaros, dejan de utilizarlas cuando la pareja ya ha iniciado su primera apuesta, es decir, solo la utilizan al principio de la temporada de cría. Sin embargo, se ha podido comprobar que el uso de vitaminas, como por ejemplo la vitamina E, que se utiliza durante la cría, el complejo AD3C, vitaminas tipo complejo B, todo ese tipo de vitaminas usado periódicamente durante toda la cría va a reducir los riesgos de que se produzcan problemas como los huevos de celo, abandonos de nidad, hay muchos problemas relacionados con cambios en el proceso hormonal de los pájaros. Esto quiere decir que sí que es recomendable, al contrario de lo que muchos piensan, el uso de la vitamina periódicamente durante toda la cría, no solo utilizarla en los momentos iniciales, en lo que llamamos protocolo de cría, justo antes de empezar la cría, y dejar de usarla al empezar, como lo hacen la mayoría de aviarios, sino que es bueno y es recomendable utilizarla de forma periódica, no solo añadida en el agua, no pensemos en vitaminas añadidas en el agua como tal, puramente sintéticas, sino aportar una dosis vitamínica, bien a través del pienso, bien a través de la comida, la mixtura, bien a través de la pasta, bien a través de hierbas que cojamos en el campo, de forma periódica durante toda la cría y mejorará mucho estos índices. Con respecto al tema de las vitaminas, las vitaminas que llamamos habitualmente, que utilizamos sobre todo en el agua y también en la pasta, hay que desmentir varias cosas que tienen que quedar muy claras. Primero, no es necesario realizar un protocolo de cría, es decir, no es necesario usar vitaminas para empezar la cría, ni mucho menos, hay aviarios que no las utilizan y tienen unos resultados fantásticos, y otros aviarios que sí las utilizan y tienen problemas en su temporada de cría, aquí no está la clave. Y también pensar que las vitaminas, este tipo de vitaminas, no provocan el celo de los pájaros como siempre se pensaba, antiguamente se decía que había que darles a los pájaros vitamina D3G para provocarles el celo y demás. Esto no es cierto, la vitamina no va a provocar el celo, el celo lo va a provocar la situación climatológica, el aumento de las horas de luz fundamentalmente, todo eso es lo que va a indicar al pájaro que entre en celo. Lo que va a hacer el uso de las vitaminas, lo que puede motivar es que mejoren todos los índices relacionados con la cría, los índices de puesta, los índices de fertilidad, etcétera, etcétera. Pero de por sí no provocan el celo y viendo los resultados podemos perfectamente utilizar las vitaminas periódicamente, por ejemplo, una vez a la semana, una vez cada dos semanas a todas las parejas durante toda la temporada de cría. El problema muchas veces que la gente pensaba es que si utilizaban estas vitaminas que en teoría provocaban el celo, si las utilizaban durante toda la temporada de cría, no solo al principio, sino durante toda la temporada de cría, pues podía provocar que los pájaros se encelaran demasiado y ese exceso de celo pudiera provocar que los machos picaran los huevos, que las hembras abandonaran las nidadas, pero esto no es cierto. Recordad, las vitaminas no provocan el celo, no hacen que se encelen más los pájaros, el ambiente es lo que hace que se encelen los pájaros y las vitaminas lo único que nos van a contribuir es a que mejoremos nuestros índices reproductivos.